Hola que tal yo soy Clau Melocotón les doy la bienvenida de nuevo a este canal y a un nuevo vídeo como vieron en el título postre sin horno súper fácil delicioso y pues súper descomplicado como les gusta a ustedes así que les invito a quedarse hasta el final porque como yo sé que les gusta mucho estas opciones sin horno entonces al final van a encontrar dos opciones más que no las han visto en este canal y que vale la pena que vayan a visitarles un abrazo para todos ustedes en la caja de descripción de este vídeo les dejo información súper súper importante besos para empezar nuestro pie de limón tenemos que crear una base esa base va a ser de galleta triturada galleta puede ser maría o sultana yo tengo aquí dos tazas de galleta sultana que aproximadamente son dos paquetes de galletas adicional a esto vamos a poner 125 gramos de mantequilla derretida ayuda de una cuchara o una espátula de goma vamos a integrar esto aquí tengo una refractaria de 2 litros de capacidad y lo que voy a hacer es empezar a poner la galleta en la base para ir armando el fondo del pie de limón voy a ir aplastando con una cuchara o un vaso de vidrio algo que sea plano ustedes pueden usar también la espátula que yo estoy usando y esto hará que se vaya compactando la galleta vas a buscar que sea más o menos el mismo alto de un lado y de otro una vez tengo compactada la galleta podemos mirar así más o menos el alto entonces reservo esto un lado y vamos a hacer el relleno vamos a llevar la leche evaporada a la licuadora leche condensada y vamos a usar de 4 a 6 cucharadas de queso crema ralladura de limón y el jugo de 8 limones vamos a licuar una vez licuado vamos a poner la mezcla en el molde donde pusimos la base de galleta y con la misma espátula vamos a distribuir la mezcla por el molde como a nivelarla para que llegue a todas las esquinas y quede parejo y voy a aprovechar para poner en este momento más ralladura de limón encima así como lo estás viendo vamos a llevarlo 8 horas a la nevera así he decidido decorarlo yo espero que ustedes también se animen a hacerlo y puedan disfrutarlo no se vayan porque les tengo algo especial al final hola chicas yo soy katy bro y las invito a que después de ver este vídeo pasen por mi canal pues yo allá les tengo una receta de un postre de oreo muy delicioso muy fácil de hacer nos vemos en mi canal hola cómo están yo soy Lore del canal Lorena Barrera hice un postre súper divertido rápido fácil y sobre todo sin horno que sé que les va a gustar así que les espero por allá hola